Socorro me ha dicho que ayer llegaste a las manos con Beltrán. Verás, Abel, estoy seguro de que Beltrán ordenó que quemase mi bar. Todo como represalia o, digamos, como desquite por el puñetazo que le solté. Prenderle a fuego a tu bar para desquitarse de un puñetazo. Bueno, no tengo pruebas, pero estoy seguro. A ver, Beltrán es un hombre colérico y soberbio, pero no creo que fuera capaz de hacer algo así. Yo creo que sí. El intento de prenderle a fuego a tu bar fue una torpeza y una estupidez y Beltrán no tiene nada de torpe y estúpido. No, eso desde luego. Pero se cree que con sus galones puede llegar a todas partes. Sus galones no le van a proteger de la justicia. Abel, yo entiendo que tú por lealtad tengas que protegerle, pero aquí llueve sobremojado. Mi mujer está en la cárcel por culpa de Beltrán. Supongo que antes o después teníamos que tener esta conversación. Sí. Tenemos que hablar todo lo que sucedió en casa de Beltrán cuando detuvieron a mi mujer. ¿Tú dirás? Estoy convencido de que Beltrán disparó a su hijo y esto es un hecho. ¿Por qué estás tan seguro? Porque me lo ha dicho mi mujer y yo creo a mi mujer. A ver, Marcelino. Entiendo que te posiciones a favor de tu mujer, pero es una acusación muy grave. ¿Por qué iba a disparar contra su hijo? Me parece que tú hay cosas que no sabes de tu cuñado. ¿Cómo qué? Bueno, detrás de esa fachada de hombre de orden... Pues se... Se esconden cosas que... Bueno, pues que él... ¿Él? Él... Marcelino, ¿qué te estás guardando? Nada. A ver, nada. A ver... Beltrán no es un ángel y aunque por sus venas corra la misma sangre que la de mi mujer, nunca tuvo su nobleza. Claro. O sea que tú tampoco confías en él. Marcelino, tú y yo no estuvimos allí cuando hirieron a mi sobrino. Ya. O sea que no confías en él, pero no eres capaz de disparar a su hijo. Creo que nadie sería capaz de disparar a su hijo. Depende. A lo mejor tiene ciertos motivos que los demás desconocemos y que está ocultando. A ver, Marcelino, como te he dicho, nosotros no estuvimos ahí. Es su palabra contra la de tu mujer. La justicia tendrá que decidir a quién cree. Bueno. Pues entonces dejemos que la justicia decida. No te robo más tiempo, Abel. Está bien. Marcelino, ya sabes dónde estoy. Si necesitas algo... Gracias.